Un grupo de producción, un gran canal que de verdad nos apoya, impresionante, tenemos unas cámaras padrísimas que hacemos en la sesión, nos subimos en la moto, vamos para abajo, grabamos el programa afuera del estudio, nos vamos a hoteles de primer nivel, de rujo, para que el público conozca y para que también estén en contacto con nosotros a través de las redes sociales.